El que tiene la melaza, el que primero el ambillo y a tu mujer de la noche la calza Yo no estoy en sentimiento, si tu te enreso lamento Banda contigo no estoy en amor, me pueden decir muy viejo Que yo aprendí suficiente, en la calle eche los dientes No soy palomo, tampoco me paso, no dejo problemas pendientes Esto no es pa' los bolteros, que beben cerveza con hielo Lo que quiero es rojo nunca, una malona que se lucha Esta noche se come cuca, mujeres muevan esa peluca Yo lo que quiero es rojo nunca, una malona que se lucha Esta noche se come Demuestra, respondale a los tigres como tu sabes hacerlo Ay, oye, 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 oye Esto se llama freestyle, R8 en la casa En Sosobrita Music Radio, Rope Cada vez que freno de una vez se armó un juidero Y la jeva tuya de una vez se mete un aguacero El auricular nada más está sonando el primero Ahora están sonando los dos, te monto la pura sincero Hay pilas de tigres que están con un juidero Ahora es team más acrapa al mundo entero Suélteme con eso y suélteme esos juideros Que usted es un tiguerón y que ha matado pilas de rojo Entonces suéltame con eso a mí, hay que dame banda No me esté hablando de gente que te voy a dar una tanda En verdad, compay, tiene que leer la Biblia Mira en Instagram, comenta toda su familia Pone el tío, el abuelo, el sobrino, el papá El tatarabuelo del tío y hasta el hermano, la mamá Una trulla que se ponen a comentar Pero dime esos sobritos, rula y no le paro a nada Mis rimas son bacanas Cualquiera te gana Mientras más me hablan de mí, mames crecen y me dan más fama Así es mi vida, yo la vivo bien bacana O pregúntale a Rayón que paramos por Punta Cana A mí no me estoy hablando de gente ¿Qué es lo que te digo? ¿Y la cuenta de banco para cuándo? ¿Siguen abatidos? No me estoy hablando de cuartos Ni tampoco de sonidos Que usted subió un video Fue inspirado conmigo Entonces suélteme con eso Y no me estoy hablando de gente Soy el transformador porque yo doy pila de corriente El pecho es mío y está frío ¿Y Nino? No, ese no es de los míos Mira bacano, cómo te va con Nino En verdad, compay, yo soy un asesino Pa' que tú estés claro, compay, ¿qué te está pasando? Ahora son gente que no quieren respetar y están divariando Dame la luz ¿Qué es lo que te está pasando? En Instagram matando ¿Y el YouTube? ¿Para cuándo? Móntame la pura que yo te estoy preguntando Ahora mismo, mi loquito Yo te estoy apoyando Espérate, palomo, que te voy a dar la luz Yo soy la para, soy más tigre que tú Yo ando con K2, con la para musical El que te amarrá, dobló, ponlo no, gris, te tira al mar Fuerte, fuerte la improvisación Picante, picante Freestyle de R8 en la casa R8, tú sabes que esta es tu casa Te dimos la intervención porque usted puede llegar cuando le dé su gana Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor que falleció Y solo fue un sueño Que tuvimos tú y yo Una aventura De ese amor que falleció